Es la peor catástrofe humana provocada por los humanos. Yo me pregunto, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y cuál es el plan? Buenas tardes, Nueva York. Muchos líderes mundiales en la ciudad. Las ruedas van a cerrar en corto de noticias. Tengan un par de formas diferentes de llegar a trabajar. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a sobrevivir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es el plan? Secretario General, Excellencies, Ministers, Distinguished Guests From the CMAX System, Mr. Nicholas Mayer, who is the CEO and Founder. Excellencies, ladies and gentlemen, it is always a pleasure to celebrate the success story. Es urgente que decidamos para el 2020 que nos pongamos todos a trabajar por la revolución de las prioridades y la revolución de la conciencia.